Y el Perú, ¿cómo son las palmas? ¿Cómo son las palmas norteñas? ¡Ah! ¡Ah! ¡El Guapeo, el Guapeo, Mateo! ¡Ahí, coquetea! ¡Eso, Mateo! ¡Sabor, elegancia, sonrisa y Guapeo! ¡Qué bonito! Y para Grisel, también una hermosa damita, ¡eso! ¡Vueltecita Grisel! Esta hermosa malinera del norte peruano El especial de Chiclayo, para el Perú y el Mundo ¿Y dónde está la gente del Perú? ¡No voy a! ¡El Perú, la huya! ¡El Salvador, la huya! ¡Dios mío, qué hermosa fiesta! ¡Dios mío, qué hermosa fiesta! ¡Dios mío, qué hermosa fiesta!